Llegaría el cimiento a Washington, mundialmente conocido como El Turco. Van a grabar un beso a Janina. ¡Hola, Turco, querido! ¿Por qué no nos fuimos a ayudar? Nos pulsamos en cámara, no importa. Lindo verte, lindo verte. Qué lindo verte. Saludos, bien, saludos. Sabés que antes de arrancar, te conocieron todos los temas que tenés y las presentaciones en las que andás. Estamos con una consigna hoy. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Invisible. A mí también. Sí, porque sería bárbaro para hechos mea cosas. Y más en la política. Sí, en la vida. En la vida. Sobre todo porque... Y a ver qué pasa, hay unos amigos que piensan y que dicen de vos. Eso es muy bueno. Te va del asado antes a ver si sigue la conversa contigo. Claro, a ver si... Ojo, vos fuiste un superhéroe, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que viviste? Vos eras bárbaro. Vos eras bárbaro. Muy bárbaro. ¿Qué por aquella de esos vídeos? Qué lindo. ¿Qué te llevó a...? Bueno, yo había, digamos, tenía una vida política muy intensa. En un momento rompo, yo qué sé, rompí ahí y quedé como en un bajón y empecé a derivar para ahí. Entonces, podría haber terminado quién sabe dónde, en qué locura o qué cosa autodestructiva. Y empecé a armar vídeos y eran autocríticos y eran jacarandosos y me disfrazaba de esto y lo otro. Después los empecé a guionar. Empezaron a andar en las redes. Y nada, y ahí por ahí anduve un tiempo. Y después eso, fíjalo que es la vida, ¿no? Y eso me termina generando libros que se publicaban y se vendían estrafalariamente, locamente. Y después me llevé a la tele. Y después... El teatro también. El teatro. Y todas esas cosas que ustedes conocen diez veces mejor que yo. Totalmente. Se gasta en un programa propio. Se gasta en un programa propio. O sea, y nada, digo, y muy lindo. O sea, y... Pero lo que más disfruté de todo eso es el stand-up. Y vos lo entendés mejor que nada. Porque el público... El escenario. El stand-up no es adrenalínico. Claro. Es como el carnaval para vos. El carnaval, el teatro. El carnaval, el teatro. Es la química, la instante. La gente, claro. Más que una interpelación, por ejemplo, a un ministro. Claro, porque en la interpelación vos no sabés si estás actuando de repente exacto, atinado, correcto. O si sos ministro y estás... Vos en el público que lo estás viviendo y el público te vive a vos. Vos sabés si estás empatizando o no. Y además el público no te regala nada. O sea, hablo delante de quién. Delante de quién. O sea, ustedes que son protagonistas de la cosa popular uruguaya hermosa. Bueno, loco, cuando nosotros con Gochotelo, Gorsi, Nanofole y hasta Son Sol. Son Sol. Porque a Son Sol lo convocamos. Me acuerdo que la esnéqueta de Son Sol es espectacular. ¿Ya las puedo hacer? Sí, claro. Fernando Schmid, un tipo muy metódico, agarra, permitime una hoja, agarra una hojita, como una hojita. Agarra una hoja, agarra... No, 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 te atreves. Agarra una hoja y le dice a Son Sol, mirá, Alberto, esto es el guión, vos te podés guiar por esto, por acá, por acá, por acá. Son Sol dice, ¿esto? Lo tira para atrás. Ah, lo tira para atrás. Sí. Y yo le dije, vos, mirá que no es así esto, mirá que tenés que tener una pauta, mirá que nos vamos, te vas de mambo en esto. Sí, sí. Entonces, Son Sol eran funciones que teníamos doble horario, ¿no? El primer, la primera salida vio que no la encontraba. Y no la encontró, le costó la primera salida. Al rato, ahora dijo, dame todo esto. Dámelo libre. Dámelo. Lo estudió y empezó a rendir. Porque vos con un guión... Es una base. Claro. Donde volvés. Vos podés derrapar, venís, pegás un esquinazo, volvés. Sí, pero tenés que volver. Totalmente. Porque si no volvés, ¿dónde estás? Claro. Te fuiste. Y los compañeros también. Claro, claro. ¿Dónde dejás parados los demás? ¿Dónde estás? Te fuiste, te pregunta también, la política a vos. A veces sí, pero no te creas que mucho. No te creas la política, no te replanteás esa decisión que tomaste. La tomaste vos, la política te fue apartando. Pero hoy en día, a veces, incluso también, un poco el contexto del Partido Colorado. Sí. Y yo decís, che, tendría mi lugar acá, ¿no? Un político con tanta experiencia. Yo ya me había ido ya y ni siquiera... Creo que te llevo a tomar esa decisión. Ya hice terapia, ¿sabés? No, no, por eso. Lo tenés, pero lo tenés. Son decisiones que tomás vos si te toma la vida. O sea, vos no definís todo el territorio de lo que hacés. A veces te la toma la vida. A veces no te da la capacidad, puede ser. O no te da la fuerza anímica. O sentís que la pelea por el poder... Está, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. O sea, si tengo que pasar a otro terreno... Y no, ya no. Y yo soy un tipo que en el acierto del error siempre, más o menos, la he llevado con cierta integridad, dignidad, honestidad. Yo llegué hasta acá. Ahora que decís eso, ¿no te dio la fuerza anímica? No sé, pienso. Capaz que... Pero dejáme terminar la pregunta. ¿O no te dieron los valores? Puede ser. Puede ser. Hay cosas que no estoy dispuesto a hacer, ¿no? Así que no las iba a hacer. Porque además, cuando yo rompí, ya ni era por posiciones. Porque ya había granjeado mi partido, había ganado elecciones internas. Pero ya era una cosa de que yo no estaba entendiendo la orientación. Y me parece, y ellos tampoco me estaban entendiendo a mí. ¿Viste cuando una pareja dice, nosotros llegamos hasta acá? Y bueno, pasa. Y si lo hacés civilizadamente, no hay que dramatizarlo mucho. ¿Y qué pasa con la política ahora? Pues lo ves de afuera, algo que te apasiona. Y obviamente tenés otra óptica. Mirada. Que en ese libro, obviamente, que vamos a estar hablando de él. Hablas de cómo olfatear o detectar un candidato con éxito. Y estamos en año de campaña. Claro. Se traspasan los límites. Sayeron muchos casos ya, ¿no? La campaña que recién arranca, con algo que no sabemos si es verdad, si es mentira, hablando de vidas privadas, de candidatos, mismos personas que son protagónicos, hablando una hacia la otra, poniendo no solamente su propuesta, sino diciendo, vos no podés votar al ciudadano, vos no podés votar a fulana o a sultano. Se ha pasado, la política, ¿está jugando otro rol que antes no la jugaba? ¿Estamos tan lejos de lo que pasa en la vecina orilla? Yo no te puedo hablar de Uruguay, pero te puedo decir que en términos internacionales lo que le pasa a la política es lo que le pasa a la vida también. ¿Y qué sucede? Que las intermediaciones como esta que estamos haciendo no existen más. Son parciales, son un cachito. La gente se intermedia directamente por acá. Entonces, lo que va pasando ahí adentro, te va descarrilando parte de lo que después viene a terminar en la tele o en una radio. Entonces, cambió el formato. Hoy un chico de 18 a 28, a 30 años, no mira mucha tele. Claro, no mira mucha tele. Pasa todo por esto. Pasa por esto. Y a veces pasa parcialmente. Un chico de 18 a 20 años le escribe a alguien para preguntarle su opinión política y no la va a dar porque no sabe quién le está contestando. A veces no contestan al padre o a la madre o a un tío o una prima. Entonces, la política, a la vez, el chico ese, ¿dónde mira la política? La mira acá. Pone una pantalla y mira TikTok o mira Twitter y ve un fragmento chiquitito de alguien que dijo algo. O sea, que en su mente construye de manera muy visual la política. ¿Y cómo se comunica el político con esa gente? Se tiene que comunicar ahí. ¿De qué manera? Lo están haciendo. Porque ahora lo que se comunica es TikTok o haciendo alguna coreografía o tirando algún tipo de sketch. Ahora surgen que muchos candidatos están haciendo sketch con actores y actrices. Sin contenido. Pero ¿a qué punto es una propuesta? ¿A qué punto yo estoy? A ver, vení, desayunate con todo esto. Esta es la política. Sea para el lado que sea, el tema que vos puedas elegir y decidir cuál es tu ideología o cuál es tu propuesta que más te gusta. Creo que no hay propuesta. Es como llego el joven, eh, voy a hacer un chiste. O llego el joven haciendo un actio, o llego el joven bailando. ¿Qué le está dando como sociedad? Algo que es un poco grave, y justamente ahora que decís la palabra sociedad, para agregar algo a tu pregunta ruso que es muy interesante, es que la historia del político siempre se basó en conquistar, ¿no? Claro. Gente y votos. Si ahora está tomando ese camino para conquistar, lo preocupante es qué está pidiendo la sociedad también. ¿En qué sociedad estamos? Que para conquistarla tenés que ponerte en ese nivel, no voy a decir ni bajar ni subir, porque eso sería emitir un juicio de valor, pero tenés que ponerte en ese nivel para conquistar, y conquistás así. Entonces, el tema está en el político que está buscando conquistar, o en la sociedad que no está exigiéndole a la política lo que efectivamente hay que exigir. Hay un poco de todo. Yo, la verdad, que no tengo la respuesta definitiva. Lo que tengo impresiones. Me parece que el objetivo es que efectivamente la sociedad tiene una mutación permanente. Lo otro, que esa sociedad tiene un grado, no la nuestra, en Uruguay, en todos lados hay como pequeñas fragmentaciones. La gente se siente mucho más identificada con causas corporativas. A ver, una causa étnica, una causa filosófica, una causa social, una causa sindical, una causa medioambiental. A ver, una causa de bienestar animal. Animal. ¿Pero eso porque dejan de creerle a la gente? No, porque me parece que la gente está mucho más activa y que la gente está más metida en la sociedad en cosas que le preocupan. Se milita por eso. Se milita por eso mucho más que por lo otro. A pesar de que los partidos te dicen en el mundo, no, aumenta la militancia. Difícil. La militancia no aumenta. Aumenta mucho la militancia acá, en redes. Es descomunal. Es descomunal. Y entonces, lo que decías vos, Ruso, que se engancha con lo de Yanina, es que es difícil porque ese político tiene que hablar en 8 o 10 escenarios distintos. Le llamo escenario. Tiene que comunicar en un programa matinal de la tele, como este, precioso, coloquial, agradable, que puede desarrollar sus ideas. Tiene que tener la habilidad en la tele, en el noticiero, en 20 segundos, tirar un cañón, ¡blum! Y meter una idea conceptual. Tiene que luego en la radio ser persuasivo y tener capacidad de construir lisa, llana, simplemente. Tiene que luego aparecer en Instagram con un mensaje que no se pase de los 30 segundos, porque si no, no lo ve nadie. Y tiene que aparecer creíble. Luego tiene que aparecer en TikTok con cierta onda y resultar creíble. Luego en Facebook le tiene que aparecer una red donde el tipo puede hablar un poco más, porque Facebook uruguayo es para sectores de 40 para arriba, el mundo no es así, pero Uruguay tiene sus peculiaridades. Entonces, loco, es muy difícil. Pero detrás de todo eso hay un equipo. Ser auténtico, como decís vos. Sí. Y hay un equipo que construye. Claro, o destruye. O destruye. Porque si te coachean mucho... Claro, perdés la esencia y estás muy atado a lo que tenés que decir y lo querés decir. ¿Te puedo decir un detalle tuyo que tiene que ver con eso? ¿Por qué tu publicidad con los nenes es buena? Bueno. ¿Por qué es buena? Por las nenes, no por mí. No, porque es auténtica. Es orgánico. Es auténtica. Tenés que cobrarle el doble a la gente que te... Tenés que decir, flaco, te estoy dando lo más puro que tengo yo, que son mis hijos. Te pongo esto y es auténtico. Vale el doble. Vale el doble. Vale el triple. ¿Entendés? Eso vale mucho. Porque es autenticidad. ¿Por qué te compra la gente cuando ve eso en el sentido de... Loco, estoy poniendo a mis hijos. ¿Hay autenticidad en la política de hoy? Y bueno, cuesta... O en los candidatos de hoy. Cuesta pila. Yo no puedo mirar la política local. Lo que te digo es que en general la construcción de un candidato llano o candidata llana les cuesta pila. Porque además, pobres, lo digo pobres en el buen sentido, en el sentido cariñoso, está todo el mundo bien. Uno dice, no, porque tenés que decir tal cosa. Bueno, no, el otro, que te tenés que poner el saco. Bueno, no, el otro, tenés que relajar la fulana. Uy, loco, pero loco, ¿qué? Pero esto no es así. Y ahí, ¿sabés qué? Creo, Rousseau, dijera tu padre, en tu intuición. Sí, claro. ¿Cree en tu intuición? Está bien, ahora. Hay un sentido intuitivo de esto que creemos. Pero ahí está en el libro de cómo reconocer a un candidato exitoso. ¿Cómo hago para reconocerlo? Y bueno, seguramente el que es más empático, el que es más honesto, el que es más frontal... Va a llegar más. Y el que se desnuda más, vos tenés más chance. Porque, prestarle atención, no voy a decir nada de la política uruguaya. Hay candidatos escondedores, o candidatas escondedores. Es candidato que no siempre... Loco, la política además deshizo otra cosa que es terrible, es la privacidad. No la tienen los que están en ese escenario, no tienen más porque hay tres millones de celulares que los están filmando permanentemente, entran a un bar a comer un pancho en la pasiva y se les sale la mostaza para acostar. ¡Pah! Un foto de la mostaza con el pancho volador. Hablaste de algo que está bueno, porque también se habla de la falta de caudillos o de líderes en todos los partidos, que hay muy buenos y muy buenas candidatas y candidatos, pero falta el caudillo. Y se transformó también en la agencia de publicidad en algún momento. La política, que es muy importante también, ¿no? La persona que a vos te está asesorando para decir, esto mostramos y esto no. Hay algo que no cambió, la sociedad cambió, pero hay algo que los políticos apuntan siempre y no importan los años, que es sacarse fotos con niños, ir a los lugares marginales, sacarse fotos con pobres y hablar de la pobreza, y hablar de la pobreza y hablar de los impuestos, y hablar de qué va a mejorar y hablar de la educación, y eso nunca mejora. Pueden poner una mejoría o no, pero la igualdad todavía no se dio, con ningún partido de todos. Pueden mejorar un poquito, no se dio, pero se siguen vendiendo eso. ¿Por qué? ¿Porque sigamos siendo emocionantes de creerlo? ¿O por qué? Porque en realidad auténtico no es eso. A mí ya no me compra un político que se va a filmar por un Instagram a un lugar, no importa cuál, un rincón alejado de Uruguay, una sociedad marginada, lamentablemente, por un sistema, se sacan fotitos, van, te compro un chori. ¿Qué? Porque eso no es auténtico. Excepto que vos le creas. Porque da la impresión de que mucha gente cree, y entonces es auténtico. Porque la decodificación que vos haces crítica, y tenés todo el derecho del mundo ruso a hacerla, la haces desde un ángulo de decir, bueno, yo no le creo. Pero mucha gente le cree al tipo que se para en un sector desprotegido de la sociedad, y que supuestamente lo va a cobijar. No, porque además después viene el reproche de acá, nunca vienen. Claro, obvio. Pero es un dato, lo objetivo es que es muy difícil ser auténtico y ser verdadero en política. Es muy difícil, porque a veces tenés que decir cosas que son dolorosas. O sea, decir en una sociedad en donde hay expectativas de mejorar, ponerle una economía para que haya mejor distribución del ingreso, y si no te dan los números, es difícil. Pero lo mejor es decirlo. Para mí, ¿eh? A mí rinde mucho decir la verdad. No frontalmente, en el sentido, no agresiva, mire que ustedes la van a pasar mal. No, pero decir, mire, este país, los números son estos. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Y capaz que si hacemos un esfuerzo colectivo entre todos, de repente podemos mejorar esto. Y así procediste como docente también. Sí. Sí. Yo siendo un tipo que filosóficamente todo el mundo sabía lo que pensaba, di 40 años de clase y nunca tuve un reproche. Y al contrario, me gustaba mucho desnudar hasta mi propio pensamiento. Dicen, mire que yo, no sé, para un drama. Yo era ballista, medio dogmático, de la época de Juan Ángel. Creía en el aparato del Estado, creía en el ballismo. Bueno, pero está. Pero después también voy viviendo, voy creciendo, voy madurando, voy oyendo otras realidades y voy absorbiendo. Me voy haciendo más transversal. Me alejo en alguna medida de mi colectividad. Y bueno, nada, qué sé yo, voy viviendo. Pero en la facultad siempre les dije la verdad a los pibes. A ver, nunca tuve problema con los pibes que pensaban socialistas. Un estudiante salió indignado de una clase de estudiante hablando de corrupción, comparando la corrupción a gran escala con, por ejemplo, no pagar un boleto. Claro, porque yo saqué un libro hace muchos años que era sobre la corrupción. Y yo sostenía que el Uruguay en aquella época tenía una micro corrupción pesada. ¿Micro corrupción pesada? Sí, muy pesada. La gente se puede agarronear un bonde y te lo agarronea. La gente, si en una frontera te puede pasar alguna cosa y está. Entonces, del punto de vista legal, es una corrupción. Del punto de vista individual de la gente, ¿qué le vas a decir? Una avivada criosa. Una avivada, si te trajo un ticholo, le vas a decir, vos me parece que te pasaste de banda, te trajiste dos Coca-Cola. Bueno, ahora lo ordenaron. Pero hubo una época que, no sé si vio en aquella película El baño del Papa. Bueno, estaba, era una zona, había todo un montaje. ¿Y eso qué? ¿Era una avivada? No, a veces es el uruguayo que necesariamente pelea su sobrevivencia cotidiana. Hay que avivarse y llamar el cero.